... Nacional, España. La ex-senadora Gary Durán deja el PP al ver consolidado el giro abortista y pro-eutanasia del partido. La mallorquina y doctora en historia antigua Gary Durán, que ha sido senadora del Partido Popular... ...y ha militado en esta formación durante 20 años, ha pedido su baja de militancia... ...una vez concluido el XVIII Congreso Nacional del Partido, en el que ella ha visto confirmada la pérdida de valores de este grupo político. En declaraciones a Europa Press, Durán ha criticado que el PP esté diluyendo los principios que siempre ha defendido. Un ejemplo, dice, es la negativa a votar en el cónclave del partido la enmienda que defendía la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural... ...dejando la puerta abierta a la regulación de la eutanasia o la indefinición sobre la gestación subrogada. Ha recordado que ella fue una de los diez parlamentarios que en septiembre de 2015 votaron en contra de la llamada microrreforma del aborto de la ley AIDO... ...que se limitaba a pedir un permiso paterno para que abortasen las menores de 16 y 17 años... ...dejando intacto el resto de los elementos de aborto fácil y sin causa de la legislación abortista de Zapatero. Los opositores de la microrreforma no querían que su voto se usase para que la ley AIDO Zapatero se mantuviese con tan solo ese pequeño retoque. Aunque en ese momento Gary Durán ya valoró la posibilidad de dejar el PP... En esos instantes lo aplazó para expresar que no era ella quien había cambiado de ideología... ...ni quien había decidido traicionar los principios del partido. Es ahora, tras el Congreso del partido, que ve confirmado definitivamente que este ya no es compatible con sus valores pro vida y pro familia.